Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Me acabo de bañar, hoy vamos a ver a Tini Sertuesen Y ahora me estoy por hacer una mascarilla Primero voy a atarme el pelo para que no se me venga a la cara Y ahora Mascarillas con braz en Farmacity Ay no abre Ay no abre Bueno vamos a ver a Tini Ayer fui a verla al hotel Un fiasco total No es No se a quien salió Si es a quien salió A quien salió No solo salió en la camioneta y no frenó Sino que Ay Ay no entiendo como va Ay por favor no me llamen ahora No llamé La persona que me está escribiendo que no llame No chicos les juro me timé a las manos No se por qué Nunca a nadie le costo tanto desenrollar la mascarilla como a mi Ay no chicos no entiendo Ah Bueno ahora no puedo hablar ¿Cómo estoy chicos? ¿Estoy lindo? Bueno tengo que estar 15 minutos así Con la cara dura Bueno mientras espero que esto termine Les cuento Ayer fui al hotel de Tini En el Holiday Inn En el lomo del orto Boludo Literal A una hora de mi casa Dejate de joder Encima fui Y ni salió la conchuda No es creerlo Pasó por el lado Tipo la camioneta Salió del estacionamiento Le metió Y se fue a la mierda Y hoy mi amigo Jonas Mi amigo íntimo Jonas Él mereció un saludo de Tini boludo Tampoco la saludó Pero gustan estas mascarillas chicos Encima son baratas Tipo Comprenlas Ok Farmacity si querés hacer un canje Cajito en los comentarios Tenés mis redes sociales Ok gordo Ay los pelos Pero es que tengo una gorra Y es mi pelo Ay no No Bueno con la acción de la gravedad Se va a ir bajando Y después les muestro mi outfit Esta no es la ramera que voy a llevar El dress code es rosa Así que bueno eso Después les muestro todo amigos Quédense mirando el video Porque van a haber muchas sorpresas Vamos a tener una entrevista exclusiva Con la mismísima Tini Stessel Así que no se vayan del video Nos vemos en un rato Llegó un momento Rejuvenecida Me decía Wow Mirá esa piel amigo Tallada Con las manos de los dioses No puedo creerlo amigo No puedo creerlo Tengo la piel toda Toda linda Qué hago Me lo tengo que comer Chicos no vino el colectivo Hay paros de colectivos Y no me avisaron Van a robar el teléfono en la parada Nos quedaremos sin vlog Ah Like What the fuck To supposed to The bungee Is right here Right now And I I don't see the bungee You understand me I don't see the bus Please bus Come faster Like what the fuck I need to see a Tini You understand me But anyways Welcome to my channel Aproximadamente 10 horas después Hola amigos Llegamos Estamos en el Kempes Traje el micrófono también Pero me parece muy pete Hablar con el micrófono acá Tengo que avisarle a Chris Que me dé ya mi collar Para que mi outfit esté completo Anyways Estamos en el estacionamiento El Kempes literalmente de rosa Aquí llegó la triplete 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 Llegó la triplete 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 Llegó la triplete 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 Yo sé que tú Tú, tú, tú Sientes de todo Cuando bailo así Sí, sí, sí Me pego Pa' dejártela fácil Sí, sí Tú eres mi fantasy Te tengo ganas Desde el día En que te conocí Tini Proactualización Estamos en la fila Literal Falta 5 kilómetros de fila Para entrar Pará Pará Una estrella Arriba del Kempes Pero estoy mi bici Viviendo mi vida Sorry Porque nuestro amor Lo dejaste tirado en un bar Entonces pásame otra botella Porque no quiero volverlo a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se muere en el bar Entonces pásame esa botella Porque otra boca voy a besar Come 4.20 palo negro Tini, Tini, Tini Mua Tini Tour 2022 Pecause Imagínate ¿Qué es eso? ¿Eh? Char ان Herausforder ¿你知道 qué? ¿Nos? ¿Nas valen la cabeza? ¿Vale? ¿Vale? Char tenés Char un Charfer Charm Charm Ay me muero Charm ¡Nunca lo hizo! ¡Me muero! ¡8, 7, 6, 5, 3, 2, 1! Tiene el pelo suelto Me dice un beso Y te confieso Tan solo en un segundo No me dejo a triste el mundo Por eso quiero más Te quiero más Te quiero más Te quiero volver 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 Como me creé Yo le he que yo no quiero Y no le quiere Amor de tanto nunca muere Te quiero volver Te quiero volver Yo siempre quiero más Ay, no fuera conmigo Pero no llamo Me viene esperando Aquí en mi campo Yo no llamo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!